¡Ey! ¿Qué hay? Sean bienvenidos a Skullgirls Second Anchor Y debo decir que este es un video relativamente especial Pues tuve la oportunidad, ahí en el maravilloso Tianguis Donde puedes encontrar de todo aquí en México De encontrarme con una consola que yo ambicioné y desee mucho cuando era chico De tal manera que les doy la bienvenida a Skullgirls Second Anchor En su versión de Playstation Vita Puedes conseguir tu copia original de Skullgirls Second Anchor en Amazon actualmente Puede que quizás en otras tiendas y otros foros Por alrededor de 1500 pesos mexicanos Y debo decir que esta es una versión muy especial del juego Porque es una versión Legacy Si no lo sabes, las versiones Legacy son versiones aún jugables De algún juego Pero que ya no reciben un contenido constante O que simplemente dejaron de actualizarse Como pudo haber pasado originalmente con la versión de Xbox 360 De Skullgirls, precisamente La versión de 360 no se considera Second Anchor Pues literalmente no recibió ni un solo DLC Entonces, ¡Ja! Hasta ahí se quedó Ahora bien, debo mencionar que En cuestión de Playstation Vita Definitivamente la resolución es mala De hecho podrán verla aquí en pantalla Con el poder de la magia Que pues obviamente se ve más borroso Menos nítido Con algunas cositas un tanto pixeladas Para aquellos que están muy dedicados A emulaciones y a homebrew Probablemente vean los dientes de sierra Y les den ñañaras Pero lo cierto es que A pesar de ser una versión abandonada Me llama la atención incluso Que tiene el plus Que tiene actualmente el Second Anchor Que tenemos con Season Pass Entonces está un poco raro ahí el tema No sé honestamente si en algún momento Van a traer contenido a esta versión Dudo mucho que así sea Esto se debería más que nada A las bajas ventas de los Vitas del mundo Y aparte no sé cuántas copias De Second Anchor en Vitas Habrán vendido como para justificar Que se le traiga contenido a esta Actualmente puedes disfrutar De una versión bastante más completa Con el Season Pass En PC, Play 4, en Nintendo Switch Que también vamos a mencionar un poquito La versión de Nintendo Switch Y en Xbox Pero hablamos de la versión de Xbox One Y Xbox Series Que sí va a recibir su Season Pass Y demás En cuestión del gameplay Te puedo mencionar Que es un poco extraño Porque en Vaya Si tú eres blasfemo como yo Que usa control Para jugar Skullgers Aquí en PC O quizás en consola Y te prefieres usar control Y te gusta esto De andar palanqueando Y pulsando Sabrás entonces Si eres familiar Con los controles de Encore No sé si sean muy distintos Con otros como Street Fighter O Mortal Kombat No puedo mencionar Marvel vs Capcom Porque nadie peló Marvel vs Capcom Infinite Que en el caso de R1 y R2 Se utilizan para hacer el hiperpuño Y la hiperpatada Parte importante para hacer combos Porque creo yo es la forma más cómoda De activar por ejemplo blockbusters Usando hiperpuño y puño medio O hiperpuño y puño débil O hiperpatada y patada media O hiperpatada y patada débil Para poder hacer tus blockbusters También tenemos L1 y L2 Que me enseñó Werch Conviene más configurarlos Para hacer macros Que en este caso Son combinaciones de botones Siendo mi preferida Precisamente doble puño O doble patada Para nada más tener que palanquear Hacer mis U's Hacer mis Z's Y tratar de activar blockbusters De la forma menos manca posible También habrás notado en el menú Que obviamente aquí no hay Annie Obviamente aquí no hay Umbrella Ni Black Dahlia Ni mucho menos Marie Ese contenido jamás llegó acá Entonces no pude hacer mi equipo monocromático Preferí meter a Samus Aran Con su traje gravitatorio Y se siente un poco extraño El tener que jugar en Vita Porque como ya te mencioné Así funciona en control En Xbox, en Playstation, en PC Si es que eres como yo Pero en la versión de Vita Tenemos que el L y el R Son los únicos botones Digamos de shoulder buttons Se les llamaría Tengo entendido Para poder hacer estas combinaciones Yo pensaba que ibas a tener que usar El panel táctil Y hacer unos movimientos Bien raros con la consola Para poder usar L2 y R2 Pero no Solo puedo usar L y R Y es por eso que en esta versión Los macros no existen El L termina siendo el hiperpuño El R termina siendo la hiperpatada Y a pesar de que Pues obviamente yo no soy El gran conviador Ni nada por el estilo Considero que soy bastante manco En Second Encore Y en cualquier otro juego de peleas Puedo mencionarte que Puedes adaptarte Puedes acostumbrarte A como funciona esto Entonces creo que Alguien bastante más dedicado Que tenga Paciencia Para aprender a combiar En esta versión del juego Podrá disfrutar bastante Algo que te puedo decir Definitivamente Es que Puedes conectar Un control DualShock 4 Si recuerdo bien Hasta donde tengo entendido Sin tener que hacer Diabluras O meter magias Ni nada Para usarlo ahí Directamente Con tu plebita Y quizás sentirte Un poco más cómodo Botones más grandes Shoulder buttons más grandes Temas por el estilo Pero Ocurre un conflicto Que me ocurre a mi Con la versión de Switch Y es que Cuando uno juega En Nintendo Switch En su modo portátil Ya tienes los Joy-Con Para jugar Si tu vas Y agarras tu control Pro Para jugar En tu Nintendo Switch En su estado portátil Es una cosa Bien incómoda No solo tienes que buscar Una superficie Quizás a tu altura Para poder colocar La consolita Y apoyarla También Puede que ni siquiera Te acomodes Entonces quizás Prefieras tener la pantalla Más cerca Puede que Tengas que estarla Apoyando en superficie Horizontal Como poner en una posición Extraña Jugar acostado Con el control Pro Consiste en tener La consola Y arriba el control Pro Para sentirte más cómodo Lo mismo ocurriría Desde mi punto de vista Si conectas un DualShock 4 Porque Estamos buscando Donde colocar la consola Donde apoyarla Aparte tienes tu control Entonces puedes mover todo Pero es una pantalla Muy pequeña Quizás hay gente Que no se adapta Temas por el estilo Pueden llegar a ocurrir Y existen accesorios Que tratan de arreglar Esto Haciendo que puedas Colocar tu control Y Hacen una especie Como de gancho Para poder colocar También la consola Pero la verdad Es que son incómodos En el peso De la consola Se concentra mucho En el extremo Entonces como que Bastille un poco Las muñecas No lo recomiendo Algo que te puedo decir Termina siendo Termina siendo Para mi Un poco más complicado Me roto el hocico Muchas veces Ahora imagínate En Playstation Vita Donde los controles Sienten un poco extraños Y también habrán notado Que las pantallas De carga Son inmensamente Más largas De lo que Me pude haber imaginado En algún momento Porque Vaya Playstation Vita Es una consola Del ¿Qué? 2013 Creo Más o menos 2012 2013 Creo que ya tiene Sus 10 añitos Y puede que Esta versión De Vita No se pudiera Optimizar más Algo que noté En varias ocasiones Es que por ejemplo Al usar blockbusters No tenemos Esta super animación Donde se acerca Al personaje Y se ve Como activan El movimiento Sino nada más Sucede La activación Sin ningún detalle Precisamente Espectacular No veo Como super sombras Vemos que los fondos No están animados Son fondos Enteramente 2D Como puede pasar Ahorita en la estación De tren Normalmente podemos Ver al tren Moviéndose Y usar turbinas Y el cabello De Filia Sacudiéndose Porque ahora vive Debajo de un puente Por obvias razones Temas por el estilo No están presentes acá Es una versión Que intentaron optimizar Lo más que pudieron Pero la pantalla De carga Pues si está Un poco muerta Me falta probar La versión de Switch Para poder Saber O para poder Analizar Entre mi poco Conocimiento De programador Si de pura casualidad La versión de Switch Es una versión Porteada de Vita Pero aprovechando Un poco más El chip Tegra De la Nintendo Switch Algo por el estilo No me sorprendería Pero es bastante curioso Poder jugar esta versión Porque el hecho De tener que adaptar Controles El hecho de la optimización Todas estas cosas Que compete Meter un juego Como este Que de por sí Normalmente corre En una PC cualquiera En un Playstation Vita Que es como decir Que lo alcanzaron A meter En un 3DS Un poco más Potente Pues sí Sí me tiene Muy sorprendido La volvería a jugar Pues nada más En tiempos libres Donde esté aburrido Y donde quizás Algún juego Que tenga por ahí Instalado Pues ya me haya aburrido No creo que esta sea La mejor manera De jugar Second Encore Ni de broma Pero al menos Pueden ver ahí Las curiosidades Que se pueden hacer Con esta edición Y No sé si el multijugador Este vivo Porque me estaba pidiendo Pagar Playstation Plus Para poder entrar Entonces Ni de FX Me voy a andar pagando Suscripciones De Corporaciones Que no sean Nintendo Para andar jugando Allí en uno Si te ha llamado Atención este video O te ha resultado Curioso Te agradecería Que dejaras tu like Los Playstation Vitas Hoy en día Son escasos O al menos Aquí en mi tierra Son escasos Y no son Tan baratos Como a uno le gustaría Entonces Te agradece el apoyo No olvides decirme En los comentarios ¿Jugaste esta versión? ¿O conoces de alguien Que jugar esta versión? ¿Cómo la sentiste tú? Porque definitivamente Es una versión Muy inferior Comparado a lo que Se puede jugar Con consolas De una generación Anterior O incluso En consolas De actual generación Gracias a la Retrocompatibilidad Y Ahora me da curiosidad Ver Que tan atrás Se quedó La versión De Xbox 360 Pero creo que Esta ya no se puede Comprar Entonces Ya ni modo Y Si gustas Puedes suscribirte Para más contenido De Skolgers En general Ya veré Que hacemos Con Marie La siguiente semana Sin nada más Que agregar Solo me queda decir Mi nombre es Bylek Y nos veremos En otra ocasión Paz Y nos veremos Y nos veremos Y nos veremos